¡Eh diablo carajo! Conmigo no puedes ni virla después de ese vaibú Vamos a chatear ahora por un tubo con esta que dice Dedicado a mi amigo el doctor Peralta La bachata de hombre de pelo allá abajo Ya se terminó, solo quedó recordarme de ella Si voy a llorar, tengo razón, yo la quiero a ella Si ella volviera y me quisiera, me muero por ella Si puedo aguantar, siento su amor quemando mis penas Quiero que tú de mí tengas compasión, aunque sea de pena Cuando te extraño, sigo esperando que vuelvas conmigo Yo no quiero perderla, yo no puedo dejarla Que sin ella, ay yo no vivo Como dejo de amarla, como voy a olvidarla Si voy, estoy perdido Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón Me gustas mucho tú No puedo aguantar, quiero morir, porque tú no vuelves de gracia Si la soledad me matará, porque tú no entiendes Si yo te amo, porque eres buena Yo quiero tenerla Si volvieras conmigo, esta noche temprano Le rogaría que me perdones Que pasará mañana Si no estás a mi lado, me moriría de ese dolor Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón Me gustas mucho tú 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 La tierra tuya, Carlito Vamos aquí La tierra tuya, Carlito Me gustas mucho tú ¡Gracias! No puedo aguantar, siento su amor quemando mis venas Quiero que tú de mí tengas compasión, aunque sea de pena Cuando te extraño, sigo esperando que vuelvas conmigo Yo no quiero perderla, yo no puedo dejarla, que sin ella ahí yo no vivo No me dejo de amarla, no me voy a olvidarla, si por ella estoy perdido Ay corazón, ay corazón, ay corazón, ay corazón Me gustas mucho tú